de desarrollo en el plan de la agenda del presidente Luis Arce llegó a la localidad de Eterazama en Villatunari para entregar una importante red de gas domiciliario con una inversión que supera los dos millones de bolivianos. El presidente Luis Arce entregó la instalación de una importante red de gas en la localidad de Eterazama en el trópico Cochabambí. Se trata de una obra que beneficiará a 1.270 pobladores de esta zona con la instalación de 254 nuevas conexiones de gas domiciliario. La inversión de esta obra supera los dos millones de dólares. Creo que esa sinergia no solamente es para el gas domiciliario, también ahora con estas tuberías tanto de primaria, secundaria, en la secundaria va a tener el gas comercial para restaurantes, panaderías, etcétera. Y lo más interesante, también en la red primaria van a poder beneficiarse las estaciones de servicio que están para tener el gas natural vehicular. Y bueno, hemos hablado también con la alcaldía, con la alcaldesa, con los ejecutivos, quieren darle valor agregado a todos sus productos que hacen, por ejemplo, las frutas, con el gas van a crear pequeñas industrias para poder deshidratarlas y darle ese valor agregado al poder. No solamente abastecer mercado interno, sino externo. Desde YPFB señalan que el objetivo es llegar con conexiones de gas domiciliario a los hogares de todas las familias bolivianas. Realmente esta transformación de energía hace una transformación económica también en el desarrollo productivo de este sector. Este es el objetivo que tiene ahora nuestro presidente Luis Arce. Realmente ha dado buen presupuesto a Cochabamba. Estamos a nivel departamental con más de 220 mil instalaciones. Eso quiere decir que más de un millón de habitantes gozan con este servicio de gas domiciliario. Tenemos alrededor de 500 industrias que tienen también el servicio de gas y alrededor de más de 100 estaciones de servicios de GNV. Corregimos dos millones de dólares. Vamos a continuar hablando acerca de este tema. ¿Qué es lo que dice la alcaldesa de este municipio? Escuchemos. Estamos contentos por este gran proyecto que ha sido un sueño de nuestras familias, de nuestros afiliados que desde Villa Tonaria hasta Terazama ya tenemos el gas domiciliario. Beneficia a muchas familias y eso significa que tenemos que continuar con esa proyección y por eso agradecemos a nuestro presidente Lucho la diferencia del consumo de gas natural de Garazama. Es muy diferente el costo y el gas domiciliario y algo más económico. Esa es la ventaja, el beneficio que tenemos de nuestras familias con este gran proyecto que hemos beneficiado. También ahora nos entregará nuestro presidente Lucho. Gracias compañeros, estamos como siempre donde está la noticia en esta ocasión desde el municipio de Villa Tonaria, la localidad de Terazama, donde es hora de la tarde, como ustedes pueden ver en imágenes, el presidente del estado, Luis Arce Catacora, realiza la entrega de instalaciones de redes de gas que benefician a 1.270 habitantes de esta localidad. Está procediendo a la entrega de 254 instalaciones de redes de gas a domiciliario, obra que beneficia, reiteramos, a 1.270 personas de la localidad de Terazama en el municipio de Villa Tonaria. Obra que demandó una inversión de 2 millones de dólares y que el objetivo puede multiplicar el uso y consumo de gas natural en esta población. A esta hora de la tarde se realiza esta importante entrega. El presidente del estado ha llegado precisamente a esta localidad acompañado del presidente de la Cámara de Senadores Andrés Contríguez, el ministro de Hidrocarburos, también está el director de la distrital de redes de gas de YPFB, autoridades del departamento, autoridades del trópico de Cochabamba en este importante acto que se realiza a esta hora de la tarde. Precisamente, tiene uso de la palabra uno de los ejecutivos de una de las centrales de cocaleras de acá, de este lugar, que básicamente está dando las gracias al presidente Luis Arce por este importante acto. A los consejales que están presentes del municipio de Villa Tonaria, a nuestros asambleístas departamentales de Cochabamba, compañeros y compañeras y a todos, OTBs de la población de Terazama, a los compañeros desde los 13 sindicatos de la central de Terazama, prensa regional, departamental y nacional, y a todos, a nombre de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba, tengan muy buenas tardes. Pero también quiero saludar al ingeniero Carlos Zabaleta, distrital de Redes de Gas de Cochabamba, al ingeniero Ramiro Echadar, gerente de Redes Nacional, al ingeniero Miguel Colque, vicepresidente de Yacimientos Petríficos Fiscales de Bolivia, y a todos, bueno, para el municipio, para la población y especial para la Federación del Trópico, es un día muy especial. Y en el marco de la agenda presidencial, a partir del primero de septiembre en Cochabamba y por su mes aniversario, se van a realizar la entrega de obras importantes. En esta oportunidad estamos observando la entrega de la red de gas en Eterazama con la presencia del primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia. Han sido sin duda duros momentos que hemos pasado, el 2019, el 2020, corretados, encarcelados, enjuiciados. Han sido duros momentos, hermanos, pero hay que aprender de esos malos momentos. Hay que aprender, hay que sacar lo positivo, las enseñanzas. Y una de las enseñanzas fue que todo el pueblo boliviano se dio cuenta que bajo un gobierno de derecha no se consigue nada, ni salud, ni educación, ni economía. Y nosotros, como gobierno nacional, venimos a decirles, ustedes votaron el 2020 por un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y aquí está su gobierno entregando obras para Eterazama, hermanas y hermanos. Y sabemos que todavía siguen las necesidades, como hemos comentado con nuestra hermana alcaldesa. Sabemos de la necesidad de contar con unidades educativas, me decía nuestra hermana alcaldesa. Vamos a ayudarles, hermano, hermana alcaldesa. Le vamos a ayudar a construir las unidades educativas que sean necesarias aquí en Eterazama. También nos han presentado un proyecto, el hermano. Un proyecto de un centro integrado de salud. ¡Se los vamos a hacer, hermanos! ¡Se los vamos a hacer! ¡Con mucho gusto! Ya hemos fijado con nuestra alcaldesa el camino más rápido, porque la hermana estaba yendo por el camino más lento. Hay un camino más rápido que ya le hemos explicado a nuestra hermana alcaldesa para que a la brevedad posible estemos ya mirando dónde se va a hacer el tercero y construyendo, porque la salud, la educación y la economía no espera para el pueblo boliviano, hermanas y hermanos. Hemos estado trabajando en salud. Hemos, desde que nos hemos hecho caro del gobierno en noviembre de 2020, que además está decir que hemos encontrado, pues, un gobierno que no tenía plata, hermanos. No había plata. Endeudados, más bien. No nos quejamos, nunca nos hemos quejado. Solo hemos hecho lo que hemos aprendido a hacer desde niños, como muchos de ustedes. Trabajar. Y eso hemos hecho, y hoy por hoy Bolivia recupera los niveles económicos de antes. Hoy Bolivia, hermanas y hermanos, tenemos que sentirlos orgullosos. Es la inflación más baja de la región. En un momento en que todo el mundo está sufriendo de inflación, de recesión, Bolivia es el país más estable de la región, hermanas y hermanos. Y vamos a seguir trabajando para que esto sea así y que mejore paulatinamente los días de cada uno de ustedes. Hoy venimos, por lo tanto, a Terazama a abrazarlos en su mes aniversario, hermanos, hermanos de Cochabamba. Nuestros hermanos aquí del trópico de Terazama, del municipio de Villa Tunari. Hoy estamos contentos, sabemos que hay mucho por hacer. Estamos haciendo varios esfuerzos para lograr que la economía recupere los niveles que nunca debíamos haber perdido tras el golpe de Estado. Estamos yendo a buen ritmo y nos han bajado el ritmo de crecimiento de la economía, nos han complicado en materia de endeudamiento, todo ello, hermanas y hermanos. Pero en fin, estamos trabajando y los resultados hoy ustedes lo están viendo. Hay yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que hoy ha cumplido y agradecemos todo el trabajo que ha hecho Redes de Gas, aquí en Cochabamba, al acelerar este proyecto y poderse entregar hoy día. Nos dejaron sin dinero a YPFB. Como fue con el conocimiento público, pues se llevaron la plata. Pero eso no ha sido óbvio para que nosotros continuemos trabajando. Para eso ustedes nos han elegido, para eso estamos trabajando, hermanas y hermanos. Nuestro compromiso de seguir viniendo aquí al trópico las veces que sea necesario, hermanas y hermanos. Para coordinar con nuestros alcaldes, con nuestras autoridades, con nuestras organizaciones sociales, para seguir trabajando por todos y cada uno de ustedes. Hoy son Redes de Gas, hoy son estas 245 instalaciones que benefician a 1.270 personas aquí. Estamos muy contentos de eso. Mañana será el Centro de Salud, las unidades educativas. Seguiremos viniendo a inaugurar las obras que ustedes mismos son los que nos marcan hacia donde tenemos que ir. Muchas gracias, Eterasama. ¡Que viva Eterasama! ¡Que viva el municipio de Villatunari! ¡Que viva Cochabamba! ¡Que vivan nuestras organizaciones sociales! ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! Muchas gracias, felicidades, en buena hora, hermanas y hermanos. ¡Que viva nuestro Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestro propioorte! ¡Que viva el propio included en este momento! ¡Que viva nuestro Gracias.